Tal y como era práctica en los buenos tiempos de las cañoneras yanquis por América Latina, el largo camino de las agresiones a nuestro país que hoy continúan renovadas. Al propio tiempo, los pronunciamientos públicos de los principales funcionarios del gobierno de los Estados Unidos en estos momentos respecto a Cuba se caracterizan por el irrespeto, la agresividad, el injerencismo y la burda manipulación de la verdad histórica. No será la primera vez ni tampoco la para nosotros, igual que para Venezuela, para Nicaragua, está muy claro que se estrecha el cerco y nuestro pueblo debe estar alerta y preparado para responder a cada desafío con unidad, firmeza, optimismo y frez en quebrantable en la victoria. Nuevamente se ha conformado un escenario adverso. Podemos afirmar que por difíciles que sean las circunstancias, por grandes que sean los desafíos, nuestro pueblo defenderá por siempre su revolución socialista. La historia ha demostrado que sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá.